Bueno, yo me llamo Marco Agandasi, soy profesor de la Universidad de Panamá, investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos, y además coordino el grupo de trabajo de estudios sobre Estados Unidos de Claxo, en donde trabajamos unos 20 colegas de 12 países distintos de América Latina. Acabamos de publicar el libro del grupo, es el cuarto libro que publica el grupo, y que se llama Estados Unidos y la nueva correlación de fuerzas internacional. Este libro contiene un conjunto de 20 artículos de distintos autores, casi todos de diferentes países de la región, cuenta con una presentación del secretario ejecutivo de Claxo, Pablo Gentile, y también una presentación del profesor norteamericano Ronald Chilcott, de la Universidad Riverside, y director de la revista Latin American Perspectives. El libro está dividido, podríamos decir, en tres grandes ejes. El primer eje es, ¿dónde está Estados Unidos ahora mismo en lo que se refiere a la correlación de fuerzas que se está cambiando tan rápidamente a nivel internacional? Nos preocupa sobre todo su capacidad competitiva en el mercado mundial, la aparición, la emergencia de China, la crisis eterna, o la crisis que viene ya arrastrándose desde hace muchos años en el Medio Oriente, etc. En segundo lugar, el segundo eje, se refiere a la estructura norteamericana. ¿Cómo es ese país adentro? ¿Cómo funcionan sus partidos políticos? ¿Cómo funcionan sus sindicatos? ¿Cómo funciona su sistema represivo? ¿Cómo funcionan las relaciones entre hombres y mujeres? ¿Cuál es el problema de las migraciones? Y un tercer eje, que es muy importante, quizás el que más nos interesa a todos, es cuáles son las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Estas son relaciones que se remontan ya casi 200 años. Ya a mediados del siglo XIX, Estados Unidos tenía fuertes intereses en la región. Ya había tenido una guerra con México y se había apropiado, se apropió de la mitad de su territorio. Y a lo largo del siglo XX, conocemos toda la historia de los golpes militares, de las intervenciones norteamericanas, las invasiones, los bombardeos. ¿Cuál es la situación actual en el siglo XXI? ¿Y cuál es el papel que están jugando los pueblos latinoamericanos y los gobiernos de la región frente a esta enorme potencia que es nuestro vecino, Estados Unidos? Lo que nos interesa es tener una visión global de Estados Unidos para poder entonces diseñar políticas más adecuadas para enfrentar esas delicadas relaciones entre ese país del norte y nuestros países del sur. ¡Gracias!